Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer la pelea que hubo entre Dina Boluarte y Guido Bellido por las redes. Todo comenzó con un tuit donde Dina Boluarte escribió Hoy en Arequipa estaré entregando alimentos de Caliwarma a las municipalidades de Yucra, Caima y Socavalla para ayudar a más ollas comunes a afrontar tiempos de pandemia de acuerdo a los lineamientos brindados por el presidente Pedro Castillo. ¿Y saben quién le respondió? ¿Cómo si estaría sincronizado el pensamiento? Le respondió Guido Bellido indicando lo siguiente, que está en chimbote y que sería estratégico para la reactivación económica en el país que Caliwarma tiene que comprar conservas nacionales pero no se esperó la respuesta del mismo programa. Caliwarma le informó al señor Bellido que el 96.8% de conservas de pescado entregadas para el consumo de escolares son de origen nacional indicando en su segundo párrafo en esa línea del programa social detalla que en lo que va del año hasta septiembre un total de 18.114.2 toneladas de conserva de pescado ya se han liberado en el ámbito nacional como parte del Servicio Alimentario Escolar 2021 de este total el 96.8% que equivale a 17.528.5 toneladas es de origen nacional solo el 3.2% es importado ¡Uy, uy, uy! ¡Qué metida de pata del Premier! pero parece que hay desacuerdos dentro de lo que sería el Gabinete Bellido falta comunicación bueno amigos espero que les sea de su agrado esta información no olvides de suscribirte a nuestro canal dale mucho like y lo más importante comparte, comparte, comparte nuestra información que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo y al servicio de todos ustedes con nosotros será hasta la próxima ¡Tumanan Chiskama!